Nuestra ruta por los estadios de México nos puso en Ciudad Universitaria, la Casa de los Pumas. El horario es bastante factible, porque como son partidos a las 12 del día, uno puede desayunar, almorzar y comer todo al mismo tiempo. ¿Qué tendrá para ofrecernos la Casa de los Pumas? Acompáñenos a continuación. Esto es La Liga Gourmet. ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Cachú, cachú, rara! ¡Cachú, cachú, rara! ¡Vaya! ¡Norte! ¡Vaya! ¡Norte! ¡Norte! Esta es carne fina, no es cualquier cosa. A ver, échame uno. A ver, échame uno. ¡No se mueve! Como buen taco, original y copia. El bistec está espectacular, la papita bien guisada. Todo lindo. Y esos que llegan a pedir tacos de una sola tortilla, señor. Sí, también, también hay gente like. También hay like. Ni modo. Pero no hay que erradicarlos, ¿cómo de una sola tortilla? Es que nos caben más. ¿Cuántas tortitas le damos, jóvenes? ¡Sorale, cuántas, cuántas! Ve nomás tortas. Pero ve nada más la calidad de tortas que tienes aquí. ¿De qué tienes, mi hermano? Tenemos jamón, queso de puerco, queso blanco y milanesa. ¿Cuál es la que más se vende? La milanesa. ¿La de milanesa es la que primero se acaba? Claro, claro. Es la primera. Queso, doble milanesa, chilitos, jitomate, repollo. Fantástico. Se ve espectacular. Pues ni modo, yo quién soy para sacrificarme, entonces. Espera, es mía. Pero... Está bien, está bien, está bien. Muere, muere, muere. Chicharrón, chile relleno, chicharrón, pastor, tortas, cubanas, pavoayanas, tocho morocho. ¿Cuántos tacos? ¿Y estamos? ¿Cómo te llamas, mi hermano? Jaime Sánchez. Jaime, ¿ya cuántos años vendiendo tacos por acá? 18 años. 18 años vendiendo tacos en Seú. ¿Cuál es el más bueno? ¿Cuál es el que más se te vende? Chicharrón, chicharrón, además es que se vende más. A ver, pues échame un arcoíris a ver ahí qué tal. Que la verdad, te van a delante. El chicharrón está increíble. De verdad. Me dio tres, yo creo que me voy a echar otros tres para que amarra esto, porque si no... ¡Suscríbete al canal! La Liga Gourmet se despide del Estadio de Ciudad Universitaria con un 8.5. ¿Por qué 8.5? Porque la botana no puede ingresar al estadio. Es ahí donde tristemente lleva un punto en contra. Pero es fantástica, es extraordinaria. Las tortas son riquísimas, los tacos de canasta son muy buenos, además de muy económicos. Los tacos de guistado sublimes. Por eso, un 8.5 tiene calidad, desafortunadamente la comodidad no es lo suyo. Y es así como la Liga Gourmet se despide de Ciudad Universitaria. Recuerden, nosotros seguiremos por toda la República Mexicana para conocer nuestro país a través de sus sabores de estadio. Yo regreso al estudio porque todavía falta el veredicto de nuestro verdugo.